Y esta es una más de publicidades del Bufin y los padrinos de la cumbia en Guerrero. Bachatea mami con tu grupo como Jimmy Estrella. Y el saludo es para Agustín Flores y toda la family Flores León allá en Nueva York y México. Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno y una sonrisa flor de piel, oh 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 Spanish girl, oh 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 Spanish girl. El alma llena de orgullo, son un carácter siempre tan suyo y una manera de querer, oh 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 Spanish girl, oh 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 Spanish girl. Me enamoré, al verla por primera vez, y yo que juré, ya nunca vas poderlo hacer. Y desde lejos ser feliz, de nuevo he vuelto a sonreír, yo nunca había querido así. Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma, ella es un sueño de mujer, oh 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 Spanish girl. Ella es mi noche y mi alba, ella es toda de para mi alma, mi vida y yo su amante fiel, oh 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 Spanish girl, oh 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 Spanish girl. Y este es otro éxito más de las parejas de los éxitos, publicidad de Jimmy Records y su amor Elisandra. Y no podría faltar la organización, los padrinos de la cumbia. Gózala, sonido sabrosito, el sello perrón en tu quinto aniversario. Y el saludo es para Maggie Olivares desde Queens, New York. Me enamoré, al verla por primera vez, y yo que juré, ya nunca vas poderlo hacer. Y desde lejos ser feliz, de nuevo he vuelto a sonreír, yo nunca había querido así. Ella es mi mar, ella es mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma, ella es un sueño de mujer, oh 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 Spanish girl. Oh 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 Spanish girl. Y esta fue una más de los padrinos de la cumbia. Un grupo como Jimmy Estrella. Y esta fue una más de los padrinos de la cumbia.